El señor Raúl Castro, presidente de la República de Cuba. Señor Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor Daniel Ortega, presidente de la República de Nicaragua. Señor Roosevelt Skerritt, primer ministro de la Mancomunidad de Dominica. Señor Mahmoud Amaral, presidente de la República de Cuba. Señor Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán. Señor Teodoro Obiang Ngema, presidente de Guinea Ecuatorial. Enhorable señor Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. A todos los demás invitados especiales a esta ceremonia. Gracias.